Por ello, es un honor conmemorar este día el 70 aniversario de la Secretaría de Salud, institución que nació en 1943 con la fusión del entonces Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de la Asistencia Pública. A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por esta trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores.